¡Hola! Vamos a continuar con el Super Mario Star Road y esto es lo que estaba diciendo el otro día, lo he encontrado donde estaba, lo de poner los modelos. Esto era lo del render 96 de lo que hablaba el otro día, que yo sí pensaba que a lo mejor también lo tenía, a lo mejor es que el pack que me he descargado no es completo. Hay distintas formas de hacer esto, creo que había un modo que también cambiaba los gráficos de las texturas del mundo normal, como estamos en Star Road no creo, pero bueno. Funciona razonablemente bien, pero se me sigue haciendo raro ver a Mario con el modelo básicamente que utilizaba en el contenido promocional del juego. Es ligeramente extraño. Y también funciona, es esto, es un pack Dinos que se llama, que cambian las texturas y los modelos, que era como pude a poner a pepino el otro día. Y también tiene para Lugi y para, perdón, personaje... Toad no, pero Waluigi sí y Wario también. Eso, eso es todo. Y funciona cambiarle el color, lo cual es curioso. Ah, a lo mejor... Sabes que a lo mejor lo puedo volver a poner esto, lo voy a desactivar por ahora. Cuando consigamos la gorra de metal, porque creo que claro, el efecto de la gorra de metal se supone que refleja el entorno, o eso es que me parece que era otro modo. Es que hay un modo que activa esos modelos con más gráficos. Me parece que hay otro modo que el entorno también le ponía así más bonito. Y creo que había otro modo que además le ponía raytracing y todo eso de la iluminación y todo lo demás. Pero bueno... Así estamos bien. Y nada, es un poquito más tarde, así que vamos a darnos un poquito de garbo. El segundo nivel, Crío, si no recuerdo, super ultra mal, que era este, ¿no? No he explorado nada el castillo. Bueno, castillo. Se supone que esto es la entrada al... Camino de las Estrellas o no sé qué. Y aquí tenemos una que pide 20. Y 8. O sea, son... Los requisitos son más... Exigentes a lo mejor que en el propio... Que en el Mario normal. Pero bueno, 3 niveles para empezar que no piden ninguna estrella. Este era el segundo... Puede. Ups. Vamos para allá. Sí, fantástico. Ah, es verdad, y es super en el cielo. Pues... Vamos. El primero pone el nuevo Rey Womp. O sea, que habrá que subir para arriba todo lo que se pueda. También podría hablar con la Bomba Azul. Hola. No estoy acostumbrado a hablar con los NPCs. No estoy acostumbrado a hablar con la gente del Mario 64. Como, claro, cuando lo jugué originalmente no entendía lo que decían porque no llegó en español. ¿Verdad? No, no llegó en español. No tiene español este juego. No lo he soñado. Bueno, bienvenido al Resor de la Tierra del Cielo. Perdón. Me gustaría decirte que este es un sitio de relax y para disfrutar de las vistas, pero desafortunadamente tenemos problemas. Una de las tropas de Bowser está llamándose el nuevo Rey Womp. Todo el mundo quiere ser el nuevo Rey de lo que sea. Y acaba de aparecer y está amenazando con conquistar este sitio, este bello sitio. Los residentes tienen mucho miedo para abandonar las casas, etc. Básicamente, subamos al punto más alto y seguramente encontraremos un Womp. Le pegamos dos, tres, cuatro veces en el culo. Y eso es bueno. Oh, porras. Sé que debería avanzar por ahí. Eso sería lo que haría una persona normal. Y a lo mejor ir al molino. Y coger esas cosas. ¿Pero creéis que llego con un triple salto hasta allí? No si no hago el tercero de los tres saltos. Y sobre todo no si intento darle al botón que no es para hacer luego... Esto. Lo de tirarme en plancha que siempre me da un poco más de distancia. Por lo menos no te quitan vida en este mundo, ¿no? Por caerte, porque como todo es caerse... No, porras. Usemos el árbol. El árbol no engaña. A ver. Cogemos las distancias bien. ¿Por qué? No, me hace el tercer salto. Ah, espera. Sí que me quitan vida. Tenía cuatro para empezar, no tres. Ups. Ah, que es lo peor que puede pasar. No sé si es este modo o era otro, por cierto. Me equivoqué el otro día. Ya recordé cuál era el tercer modo. Era este mod. Mario 74. El siguiente que a lo mejor me gustaría hacer en algún momento. Y el siguiente era... Las Cruces... No. Lo he vuelto a olvidar, no me lo puedo creer. Lo acabo... No es un fangame, es básicamente un mod del Mario 64. Ahora. Eso es el tercer salto, pero no llego. De todas maneras. No llego. Está demasiado lejos. Tenía que intentarlo, ahora me queda una vida. No recuerdo si es en este mod... Que cuando te morías, no te morías. Casi sería... Casi merecería la pena... Casi merecería la pena... Probarlo. Me queda una vida. Esto es... Cuando te mueres, te mandan aquí... Bueno. A lo mejor sí hemos muerto. Está todo lleno de fantasmas. Pero sí te mandan aquí al... Universo fantasmagórico este. Pero bueno. Respawnemos. Como en el WoW. Si es verdad, había una cosa así. Nunca jugué al WoW. No soy mucho de juegos online. O sea, RPGs masivos. Hola, me he muerto y he muerto entre los muertos. Aunque me respawnen aquí fuera. Tengo malas noticias. Yo también tengo malas noticias. Me he muerto. Pero vale. Volvamos a intentarlo. Todo era para experimentar... La experiencia... De después de la muerte esta. Todo el mundo sabe que podía haber llegado a esa plataforma cuando hubiera yo querido. Ahora sí. Vamos para adelante. Y a ver... No sé si... Habrá que conseguir en este... Mod... Los saltos son... Son granditos. Joder. Porras. Y ponen... Sideguide de estos voladores. Mucho. Quieren que utilice... La... La gorra de invisibilidad, eh. Está claro que será para entrar por ahí. Ya lo veremos cuando llegue el momento. Pero va a ser otro mundo que no voy a poder completar todavía. Igual que el primero me tuve que dejar una estrella. Pensaba que aquí había techo. Aquí me voy a tener que dejar otro también. El problema sí que veo más... Merejo los mosques suelen... Como son gente... Eso era... Otro salto largo después del primer salto largo. Perdona, pero bueno. Usualmente la dificultad suele ser elevada. Incluso para empezar. Como normalmente la gente que hace... Estas cosas. Eso ya es el segundo salto. ¿Por qué no puedo pillar el tiempo para hacer... Los tres saltos? Ni siquiera el segundo. Yo con el segundo salto y lanzarme en plancha... Llego a los sitios. ¿Sabes qué? He puesto por accidente a la cámara más lejana... Y creo que va a ser la respuesta a los problemas. Me siento más cómodo jugando así más de lejos. Veo más las cositas. Y va haciendo falta, como ya digo. No es el plataformeo más fácil del mundo para empezar. Como me tires. Me voy a cagar en tu abuela. Y eso es lo que quería haber hecho la primera vez. Vale. Esto no será otra estrella. O porras. ¿Dónde están las monedas? Están en un sitio fácil. No me interesan. Cuando vaya a hacer las cien monedas... Espérate. A ti no te podía matar cuando estabas despierto. Tenía que pegarte cuando estabas dormido. ¿A que sí? Recordar mecánicas del juego base. Entendido. Pero las cien monedas no deben ser muy difíciles. Porque hay muchas aquí de cinco. Pero hablando de todo un poco. Tenemos que llegar... Oh, porras. A ver si adivino lo que acabo de hacer. Me he ido por el camino incorrecto. Hay dos caminos. No es todo un camino. Pero creo que esto sea otra... O se abre la puerta de alguna forma. O es otra... Estrella que va a tener que conseguir con la... Con la gorra de invisibilidad. Y eso es malo. Ahora una cosa te voy a decir. Descalculado. Vayamos por el camino rápido. Cámara de lejos. He decidido que la cámara de lejos es la respuesta a todos mis problemas. Guay. Casi todos mis problemas. La percepción de profundidad, sin embargo, sigue sin existir en mentiras. Un invento del gobierno. Y las corporaciones. No lo será. Vale, tenemos aquí las monedas rojas. Plataformas que... Oh, qué hijos de perrilla. Para completar este punto voy a tener que... Haber desbloqueado también la gorra de metal, aunque sea solo... Para que las cajas estén activas. Es una nueva forma de hacer las cosas, pero... Me fastidia. Cámara de lejos, por favor. Espera, espera, espera. Antes de nada. Que si rompo este bloque estoy seguro que no voy a poder llegar al segundo. De las monedas. Interesante. Puedes hacer la culetada desde arriba. Creo que eso no se puede hacer en el M64 normal, ¿o sí? Las gorras... Imagino que hasta que no lleguemos, a lo mejor, al segundo grupo de niveles, ¿no? Al segundo piso, por decirlo así. No podré empezar a desbloquearlas. Anda, mira, al Womb le han puesto... Tres burejos aquí para fastidiar. Que caen al barranco, ¿verdad? Imagino. Sí, sí, obviamente. ¿Hay alguno que no, por hacer la gracia? Porque sería algo... Entretenido. No, no quería hablar. Bueno, supongamos que los tres... Aburejos... Son iguales. Eres el... Oye, ¿tú eres más grande que tu... Cuñado al que maté? Tú eres el... Fontanero que mató al viejo... Rey Womba, pero... Ni siquiera... Valía para ser rey, solamente era una... Sí, que no. Que era patético, etcétera, etcétera. Y hacer bromas de... Estar hecho de piedra. La mecánica, por lo menos, de atravesar su cuerpo sigue funcionando. Es tan fácil... Hola. Tres veces aún así. Eres exactamente igual de fuerte, entonces, que el antiguo rey. ¿Por qué nos pisas como si no fuéramos nada? Tal vez... Aprendas una cosa o dos cuando lleguemos el resto de nosotros. Ok. No... Vale, no estoy en el sitio para coger la estrella automáticamente. Déjame golizmear el agujero este. Aunque no veo ninguna situación en la que tengamos que volver aquí arriba. Salvo... ¡Uh! Mira ese botón. A lo mejor eso abre la puerta. Por cierto, ¿eso es un Lakitu? Porras. Odio a esos tíos. Pero bueno, ahí habrá una estrella. A lo mejor en el molino se puede hacer que se ponga en marcha, o a lo mejor no, no lo sé. Este modo es de 2011. Habrá muchas cosas que luego se han podido hacer que ahora no se pueden hacer todavía. Pero bueno. Cogemos la estrella y continuemos. Escala el molino de viento. Ahora que no sé si este mapa es exactamente igual como el mapa del Mario 64 original, ahora que hemos derrotado al rey, ¿se ha desbloqueado nueva parte del nivel? Véase... Justo encima nuestro. ¿Sabes qué? Ya sé que es esta plataforma hexagonal. Es el trozo que falta arriba. Creo que uno de los agujeros cae exactamente aquí. Pero los otros dos caerán al barranco. Dejarme conseguir un nuevo ángulo de vista. Míralo. Creo que ese agujero cae exactamente ahí. Pero parece que no hay nada ahí arriba. O sea, que creo que no hay ningún motivo para volver a subir hasta allí. Lo cual es bueno. Vamos al molino de viento de todas maneras. Y alejar la cámara un poco, por favor. Tú estás puesto muy a mala leche, de verdad. ¡Eh! Mira. Han venido el resto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Necesito visión. Tengo una plataforma encima. Tengo cosas. Hay una moneda roja que no sé muy bien cómo conseguir. Aunque a lo mejor el enemigo tiene algo que ver. Ah, venga. Ya volverá. Tenía que haberte matado normal y hubiera subido arriba sin tener que plataformear. Pero bueno. Rebotemos en par... Ahora... ¡Ah! Hay que rebotar dos veces, entonces... Cámara lateral va a ser... ¡Oh, Dios! Espera, espera, espera. Espero que no pida el mod, porque algunos mods... Ya digo, como les gusta mucho meter mucha dificultad, pues son gente... Que tienen muuuuuchas horas de Mario 64, suelen meter cosas más difíciles porque... Les salen más fácil para que sea un desafío. Para el resto de los no mortales, sin embargo... Como piden hacer muchos saltos así en pared... A partir del tercer salto... El tercer rebote es complicado. ¡No te caigas! ¡Joder! Esa moneda roja va a ser tocanarices. ¡No! Mario gira, gira, hombre, gira. Que Mario como no gira inmediato, salvo que lo hagas un giro muy brusco. Intenta alterar poco la posición, entonces no... Estoy derecho para hacer ese salto. ¡Tío! ¡Rebota en la pared! ¿Sabes cuál es mi problema? Creo que intento corregir la posición demasiado pronto. Y no hay que hacerlo así para que Mario rebote en la pared. Creo que tienes que mantener pulsada la dirección de la pared, no la posición contraria a ella. Creo que sí, eso es mi problema siempre. Por eso nunca podía hacer bien los saltos... En... En la estrella de la nieve. ¡Aaah! A ver, no mires la pared. Te gusta quedarte ahí pegado. Necesito que mires... ¡Para allá! El salto va a ser más fácil hacerlo desde el lateral, yo creo. ¡Ah! ¡Porras! He vuelto a hacer lo mismo de antes. Es la manía. Ignoremos la parte esta... De la madera. La excepción de profundidad. Mialo, incluso después de chocarme, ha hecho el salto. Estaba haciendo siempre mal los... Los rebotes en pared. Normalmente suelo... Darle a la dirección contraria a la pared para hacer el rebote. Una vez que se pega, quiero cambiar la dirección. Pero no hay que cambiar la dirección, hay que... Seguir dándole a la dirección donde está la pared. ¿No en todos los juegos es así? ¿O he estado haciendo... Saltos en pared en otros juegos... Por accidente? Vale, ¿esto qué es? No lo sé, pero corre. ¡Oh, porras! ¡Oh, Dios! ¿Y solamente es la segunda estrella del segundo mundo? Vale, no. No, hay tiempo de sobra. Menos mal. Menos mal. ¿Creéis...? Depende del juego, ¿eh? En otros juegos yo creo que... Tienes que darle a la dirección contraria de la pared como para impulsarte, ¿no? En este es... En la dirección de la pared. Y... No sé si originalmente... Cuando jugaba originalmente en el Mario 64 lo hacía así y me salía natural. Pero el resto de juegos me han entrenado a hacerlo al contrario. Y ahora que he vuelto a este... Es como... Es como... Dios, no sé rebotar bien en las paredes. Y creo que ese es el problema. Me cago en... Lo acabo literalmente de descubrir. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Stepping Stone sería como escalones. Los escalones voladores. Define voladores. No sé a qué se quiere referir esto. Ah, se va a referir a estos escalones. Es que hay muchos escalones voladores. Literalmente todo el mapa son escalones. Vamos a suponer que hay que venir por aquí. Pero... Descripción poco clara. No sé a dónde tengo que ir. Ah, no he hablado contigo. Me van a pegar, así que... Sí, sí, lo sé. Me acabo de dar cuenta que es... En menos de 64 es al revés que en otros juegos. Y claro, estaba siempre... Chocándome en la pared y casi nunca rebotando. Y digo, joder, qué difícil es. Estoy tan contento que se haya ido ese bruto. Bla, bla, bla. Empezaba a creer que no iba a haber nunca la luz del día. Sois los ciudadanos estos que estéis por aquí atrapados. ¡Uh! Ah, vale. Mira, una forma de conseguir la segunda moneda roja cuando quiera conseguirla. Que no va a ser ahora. Porque este árbol no va a servir para llegar, ¿entendido? Bueno, da igual, ¿por qué vas a rebotar en las paredes? Mira. Estás en medio. Ah, no. Hay otro árbol ahí atrás para subir de todas maneras. Ahora me sale más fácil rebotar. ¡Qué tontería! Mario, sube para acá. Que no es lo que he venido a hacer. Pero es que hay un problema. Como se refiere a escalones voladores, a esa parte detrás del molino que hemos visto la tenemos clara. No. Estoy súper seguro, ¿sabes? Que es lo que quieren que haga. Hay una estrella que creo que puedo llegar a ella. Que es cuando encuentra la forma de subir al tejado ese. Ah, qué desgraciado. Se han puesto una moneda roja ahí arriba. O sea, que sí que va a haber que haber... Puedo conseguir las monedas rojas. Y puedo conseguir darle a ese bloque que hemos visto en ese tejado. Pero el resto... Creo que no las puedo conseguir porque necesito bloque de metal y bloque de... De nadar. O sea, de nadar, perdón. De invisibilidad. Y esas cositas. Aparte el de las 100 monedas. Pero me parece que... Prácticamente medio nivel no voy a poder hacer. El botón. El botón que vi antes lo he contado. Es lo de subirme al tejado. Y aquí hay monedas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Excepto cuando podamos, ya digo, ser invisibles y pasar por aquí. Anda. Un bicho eléctrico. Qué divertido. Ah, varios bichos eléctricos. Qué divertido. Qué lástima. Fastidia no poder completar un mundo así a la primera. Ahora mismo las monedas me dan igual. Hay que descubrir cómo subir al tejado. Es tan pacífico estar aquí sentado y ver a los pececicos y todas esas cosas. Y si me vengo por aquí por el tejado... No hay nada, ¿no? Solamente es para conseguir la moneda roja. Que ahora mismo no es mi misión. Aunque creo que las voy a tener que hacer fuera de orden. Mucho me temo. ¿Por qué me cuesta tanto salir del agua? También es... Oye. Creo una forma fácil de subir va a ser utilizada el Saigai, pero... Cuando digo fácil... A lo mejor si vuelvo a subir a la... A la plataforma del jefe puedo saltar hasta ahí, pero está muy lejos, ¿no? Saigai, ven un momento. Le he tocado ligeramente a la esquina. Y se me ha comido el agacharme para hacer el salto largo. ¿Por qué no puedo entrar en esto bien? Vale, no se ha visto. Solo por si acaso. Contigo hablé al principio, pero no he vuelto a hablar. ¿Algo nuevo? Una vez que he derrotado al jefe. Ah, tú otra vez. Debí a derrotar al rey. Bla, bla, bla. Pero derrotarlo es suficiente para parar su malvado plan. Algunas de sus tropas han llegado, pero con suerte... Conseguiremos sacarles de aquí a todos. Vale, nada. No me ha dicho nada útil. No suelen decir nada útil, pero hay que intentarlo. Mario, mira en la dirección allí, porque es que si no... El salto no me sale. Gracias. Buena. No hay una parte del mapa que me esté saltando, ¿no? A ver, tú eres un problema de verdad. Y ahora, alinearme bien para poder hacer esto. En cuanto haces un salto mal, estás muertecillo. Vale. Hemos llegado... Au. Al final del camino. Oye. No me he movido tan rápido, lo juro. Eh, 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 eh. Desde esta plataforma... A lo mejor sí que puedo llegar hasta ahí. A lo mejor. Es largo. Me lo voy a jugar. El caso es que no tengo que venir por este camino. No sé por qué he vuelto a venir por este camino. Ah, sí, por intentar matar al Saigai este. Qué tontería, es verdad. Me había olvidado de ti. Ven un momento. Tengo que probar una cosa. ¡No! El Boeing te rebota. Uf. Pero creo que... La distancia es la adecuada para hacer esto. Vale. Nada, nada, nada. Cambio de planes. Este, este... Este es el método. Ahí arriba... Posiblemente se pueda llegar también. Sobre todo si hago el salto más arriba. Ahora no consigo rebotar. Oye, ni de la otra forma. ¿Por qué se choca después de llegar a la pared? No cuando llega a la pared. Es como que funciona rara esta pared. No hay nada ahí arriba, ¿verdad? No hace falta que suba. Seguro que hay una moneda roja solamente por fastidiar. ¡Eh, mira! Ah, pero es una tropa normal. No ha vuelto el rey. Aún así... No, aquí arriba... Sí que hay una moneda roja. Tengo que llegar ahí eventualmente de todas formas. Maldición. Me la han liado parda. Bien. Se ha abierto la puerta, pero... Estoy bastante seguro... Que esto no era lo que tenía que hacer. Casi seguro. Encontrar el... El botón. El botón morado. Creo que las plataformas voladoras van a ser las plataformas de la gorra de metal. Míralo. ¡Ah! Pues vamos a ciegas. Consigamos las monedas rojas y las 100 monedas. Y eso es todo lo que sé hacer aquí. De todas formas... De todas formas, monedas rojas... Me faltarían dos misiones. Plataformas voladoras... ¿Y la otra misión? ¿Cuál es la otra misión que me falta? ¡Ah, sí! La gorra invisible. Creo que esas son todas las misiones que hay en este mundo. Son seis misiones por mundo, ¿no? O sea, que sabemos... ¿Cuáles son las misiones? Lo que no sé... No, sí sé hacerlas. Lo único que necesito... Cosas que no tengo. Nos tenemos que saltar del orden... Pero se pueden hacer. Lástima tenerme que saltar dos cosas por el momento. No te despiertes. Se irá, hijo de Dios. Ahora. Me parece que también si los mato suficientemente rápido no se despierta. No les da tiempo. Ya hay tres estrellas que nos hemos dejado por el momento. No lo hagas. Me vale. Me vale. Oye, tú. ¿Por qué todas las plataformas están más lejos de lo que... Ah, devuelto al infierno. No. Estamos condenados. Por cierto, hay un búa ahí arriba. ¿Se puede subir ahí arriba? Hola, no sé para qué. Pero estaba esperando alguna estrella secreta. No te voy a mentir. Aunque sería curioso. Una estrella que hiciera falta morirse. Para que te la den. Ah. Pensaba que esto era un río. Pero, ah, no me dejan avanzar más para allá. Digo, capaces son de haber puesto aquí algún secreto, ¿sabes? O sea, ¿acaso voy a matar a todos los bús? Solo porque puedo. No, no, no me fío. Dejarme colimear todas las cosas que pueda. Pero creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Qué lástima. Pensaba que ahí arriba podía haber habido algo. Eh. Pues vamos. No quería hablar. He vuelto a morir. Pero no me lo te das en cuenta. Continuamos. Uy. Uy. Hola. Definitivamente hacer las plataformas voladoras. Es definitivamente lo que hemos venido a hacer. Ahora es cuando. Monedas rojas más 100 monedas. Vamos. Vaya. Es que, guau. Es complicado que ya el segundo nivel sea tan... Peliagudo. Tan lleno de... Barrancos en los que te mueres y tal. Vale. Una pregunta tonta. Y si vengo corriendo... No te da tiempo a despertarte. Vale. Mejor. Voy a no dejarme vendido esta vez. El camino. De todas formas, ese camino que he intentado seguir solamente me lleva a las plataformas esas con la estrella. Que no tiene monedas aparentemente. O sea, que no me hace falta ir para allá. He hecho un poquito el tonto. Sigo sin comprender bien los saltos en las paredes. Los carga el diablo ahora. Y por aquí, por fuera, de todas maneras, ya solamente no había monedas, creo. No hace falta ir para... ¡Oh, no! He matado al Sai Gaia, que sí. Creo que lo necesito para coger esa moneda. O intentar saltar para allá de forma bastante peliaguda. Que posiblemente resulte en pérdida de vida. A lo mejor puedo llegar así. Bien. Vale. No pasa nada. No pasa ni media. Me la he jugado. No tenía que haberme la jugado. No, no, no llego. Ah, vamos. Ah, ¿por qué? No, no. Son cinco monedas lo que hay ahí. Me sobran las monedas. No me hacen falta esas cinco monedas, ¿a qué no? Porque me estoy aquí jugando la vida para cinco tristes monedas. Aún así, desde aquí llego también. Tres. Ni siquiera eran cinco. Había una moneda roja por aquí arriba, que esta sí que va a ser la peor de todas por conseguir. Oye, ¿tú dónde has salido? Dame tus deliciosas monedas. No te voy a decir que no. Por lo menos varias de ellas. Ahora. Ahora. Espérate. Debajo de... Abajo hay barranco. Oh, Dios. Engánchate en la pared. No funciona. Tío. Oh, Dios mío. Vale, bien. Si haces el salto, sí. Su padre. Espérate. Por cierto. Voy al tejado derecho. No tiene importancia. Estaba calculado. Epa, dos monedas. Espero que no haya ninguna moneda roja en la parte donde tengo que usar la invisibilidad, ¿verdad? Porque si no estoy haciendo esto para nada. Aunque, bueno, si le se quedan hechas las 100 monedas, tampoco me voy a superquejar, ¿sabes? Porque están siempre en los sitios más precarios. Nada más que con esto, con el giro que haces a veces Mario, ya me da miedecito acercarme. Cuando memorizas los caminos y todo eso, sabes más o menos cómo va a reaccionar Mario. Pero ahora, cuando estás aquí improvisando, Mario se me hace incontrolable a veces. Cualquier giro tontuno. Uf, eso sí, lo tenéis mucha fe, pero ha funcionado. Sí, la versión de PC renderiza las cosas extremadamente lejos. Esto en la versión normal no podría haber visto esa caja del final que está allí con la estrella. Que sabemos que tiene una estrella, vamos, es evidente. A ver, quieren que haga aquí, ¿sabes? Equilibrismo. Pero he pensado que no. ¿Sabes qué? No sé yo qué va a ser peor. Intentar hacer equilibrismo o confiar en la distancia a la que voy a saltar para salir del agua con Mario. Porque a veces se pasa de rosca, a veces se queda en el sitio parado. Y no sé controlarlo. Pero bueno, hay monedas aquí abajo igualmente, así que... Ahora, tú tienes mucha mala leche. Pero creo que te ha dejado atrapado. Ves, mira, ahí me hubiera pasado. Menos mal que me lo he pensado dos veces. Pero como siempre, el ángulo de cámara no es exactamente recto. Así que no tenemos prisa. Y ahora el agua, patos. Seis monedas rojas, ¿es posible que me hayan dicho? Hay una en el... Oh, Dios. Hay una en un tejado que no sé cómo llegar. Eso va a ser un pequeño problemilla. Como me falte una moneda... Lo voy a lamentar, pero no creo. No, es imposible. Hay monedas azules aún que conseguir. Siete rojas. Tengo monedas de sobra. Y la octava roja... Si no lo estoy flipando... Está en el tejado de arriba. Ups. Ah, por más. Me dan miedo estos saltos. ¿Por qué he venido aquí? No me hacía falta venir aquí. Para subir arriba tengo que subir desde atrás. Aunque a lo mejor por aquí también puedo. Ya que estoy, te voy a matar. Las monedas, pero es que realmente no me hacen falta. Si es que... Arriba hay una moneda de dos y hay cinco monedas de uno. Estas monedas azules están aquí muy bonitas, pero no me hacen falta. Lo único que... Podría intentar... Bueno, ya que estoy... Ah. He activado al enemigo encima. No, esto es mucha fe, ¿no? Intentar hacer aquí un salto triangular para llegar... Es... Es... Es demasiado fe. Podría haber conseguido la moneda igualmente. Aunque sea solamente por el hecho de que la estrella se quede hecha, pero da igual. Ya está, mato al enemigo y se acabó. Por si acaso. Porque estaría bien morirme con 96 monedas. No sería la primera vez que me pasa algo así. Y luego tener que volver a recolectarlas otra vez. Y alargar esto más que un día sin pan. Pero bueno. Jope. Qué bien rebotó en parites. Sube, 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 sube. Mario. Le estoy dando al botón A, lo juro. ¿Sabes qué? Que le den. Ufff. El borde de la muerte. No es este techo donde tengo que subir de todas formas. Es ese techo. Pero creo que con un triple salto tampoco llego. Claro, pero es que lo estoy haciendo desde la parte más baja yo también. Ah, con triple sí que llego. Ah, porras. Está esto a tomar por saco, ¿no? Genial. ¡Au! ¿Dónde Cristo perdió la sandalia? ¡Vámonos! Todas las mejores caídas del mundo. ¿Juzguemos distancias? Puedo hacerlo, vale. ¡Uy! Está en una zona horaria distinta, macho, la estrella. Bien. Me. Nos. Ma. L. Percepción de profundidad, ¿qué es eso? Y con esto y un bizcocho creo que no puedo hacer nada más en este mundo. Es... Estoy... Estoy en lo cierto. Porque imagino que las seis monedas rojas sean la última estrella. Vamos a ver. Uno de estos días entraré bien al jarrón. No, era la quinta. Pero bueno, la sexta sabemos cuál es. Si es que se veía. Pues... No puedo hacerlo, mierda. He conseguido un par de vidas. Voy a salir del... Del mapa. Para no perderlas. Pues... Pues podríamos... Abrir... Vamos a echar un vistazo a ver si hay alguna otra estrella secreta. O alguna forma de conseguir las gorras por aquí abriendo puertas. Vamos a abrir puertas a ver qué hay. El poder de las estrellas ha roto el sello de la puerta. Guay. Ok. Esto es un mapa. Eso es todo. Eso es todo. Cuidado. Un momento. No, espera. Ah, no, no, no. Sí que es un mapa. Digo, es que a lo mejor el... El cuadro es mentira, ¿sabes? Y el mapa está ahí arriba. Para hacer la gracia. Pero no. Vale, hemos encontrado el cuarto mapa. Es el mapa del agua. Ah, mirad cómo se mueve Mario a veces un poco el solito. Eso es que mi mando no es que vaya perfecto, perfecto. No, 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 no. Hoy no vamos a hacer este mapa, he dicho. Es una forma de conseguir una de las estrellas del mapa. Es otra entrada para conseguir específicamente esa estrella. Muy interesante. Pero, ah, me han fastidiado. Yo creía que habría algún secreto. Rompe la ventana y entra. No sé, recuerdo, he jugado un poco a este mod. Hace años. Y he jugado un poco a los tres mods que he dicho. Al Mario 64 lo he jugado. Nunca me los he pasado. Y a Last Impact creo que es el otro. Que no sé si recordé el nombre o no lo recordé. Y no sé si lo he dicho al final o no. También he jugado, pero he jugado al principio. Nunca los he llegado a jugar mucho más. ¡Ah! Oh, Dios, espera. Esto es de este... ¡Ah, porras! ¿Por qué todo el mundo quiere que utilice esta cosa si no la tengo? Ah, sí. ¡Oh, Dios! Este mapa lo recuerdo. Este mapa... Es jodido. Es jodidillo. Y el... Recuerdo dónde estaba la estrella, que era una estrella que era bastante secreta. Es una mansión de Buu. Las cosas no siempre son lo que parecen. ¡Oh, Dios! No me acuerdo exactamente dónde era, pero bueno. ¿Y tú me hablas? Aunque seas una estrella no de colores. Creo que necesito la... La... Gorra de invisibilidad siquiera para hacer aquí cosas. Una vida. Gracias. La aprovecharé. Aunque el próximo día cuando volvamos empezaremos con cuatro vidas igualmente. Tiene que haber alguna cosa secreta a la que pueda llegar. O alguna forma de desbloquear. Porque esto hasta que no haga el jefe, que no sé dónde está. ¿Sabes dónde va a estar? En las 20 estrellas. Dios, no voy a poder hacer nada sin... Sin gorras. No he probado a romper las cajas, pero... No se puede. Ah, ¿en serio? Antes, cuando hicimos el primer nivel, me dijeron algo. No habrá ocurrido fuera en el mapa del mundo, ¿no? O sea, mapa del mundo. Aquí fuera del castillo. O lo que sea. Aquí tenemos el tercer mapa. Y de nuevo, eso... Aunque voy a recorrerme esto un poco más, por si acaso. Me dice que vuelva aquí cuando tenga 120 estrellas. Y que mire... Creo que tenías que mirar al sol o no sé qué. Tipo como en... Vale, no. Mirar al sol hace que salgan dos bombas. Y una vida. Pero cuando tengas 120 estrellas... Mira, pa... Cuando coleccionas 120 estrellas y rezas a los espíritus de la estrella, podrás ver a... Desde este sitio, si le das hacia arriba, algo bueno pasará. Pero sí, ha ocurrido algo bueno. Ahora ha ocurrido una vida y dos explosiones, pero... Pero no hay nada más por aquí, ¿verdad? No tenemos forma de conseguir la gorra. Salvo que la gorra de invisibilidad a lo mejor se consiga en el propio mapa de los bus. Es que no me acuerdo. Ya jugué... Un poco a estos mapas. No he jugado definitivamente a todos. No me los he pasado. Todos. Ni he conseguido todas las estrellas. Y no... ¿Dónde estarán las cosas? Véase... Gorras y demás. No tengo la... No tengo la más mínima. Creo que llegué a conseguir la de invisibilidad. Porque te hacía falta para el mundo de los bus. Ahora, ¿dónde? Eso... Eso es otra cuestión. Vamos a confirmar que este es el tercer mapa, pero sí que lo es, ¿verdad? Este creo que era relativamente fácil en comparación. Aparte, Super Mario RPG otra vez. Como siempre, la música guay. Sí, este mapa creo que era... Excepto por una cos... Había una estrella que era un poco difícil, que era lanzarse desde el cañón. Porque había que hacer precisión milimétrica. Creo que este mapa era más razonable. Este mapa entonces lo haremos relativamente rápido. Hasta que nos pidan... Conseguir la... Gorra de metal o algo así. Y de nuevo habrá otra... Otra estrella que no podemos conseguir. Pero bueno, por ahora... Todo bien. Oye, no he matado a vosotros en el suelo. Mira, no hago boing. Sí, no. Es un remis de... Muchos remis de la canción del Mario RPG. O sea... Digo la canción del Mario RPG porque es la canción más famosa del Mario RPG. La canción del bosque del Mario RPG. Quiero decir. Pues nada, aunque haya sido hoy ligeramente corto... Acostumbrémonos a que el Mario este... Van a ser sesiones cortitas porque lo voy a hacer antes de otras... Live stream de otras cosas. Así que lo dejamos por ahora. Y la semana que viene... A ser posible el viernes... Creo que volveré a hacer un poco de Mario antes de otras cosas. Venga. Los primeros mundos van a ser cortos. Los últimos mundos van a ser largos de narices. Aparte... Es que me fastidia no haber podido conseguir todas las... Las estrellas. Sabemos dónde están... Pero no tengo las mejoras. Cuando tengamos las mejoras volveré a ellas. Vamos, seguro. Se acabó. Mario es el entre... El... El... El tentempié. Del live stream. Ahora continuamos. Venga, se acabó por ahora. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.